...gráficamente lo que estás preguntándome. Y las voy a poner aquí a la mirada de los venezolanos y venezolanas que nos meten. Sí, ahí la vamos a ver. Estos son los dividendos históricos. Hicimos una transmisión también muy emocionante frente al Palacio de Miraflores, donde los muchachos y muchachas, trabajadores y trabajadoras, digo muchachos y muchachas porque fueron dos jóvenes quienes le dieron el cheque simbólicamente al presidente. A lo largo de ocho años, Cante B ha dado en dividendos 11.861 millones de bolívares fuertes. Hay que recordar que Cante B costó 1.546 millones de dólares a 2.15 el cambio del dólar. Entonces estamos hablando que en su lugar y momento Cante B costó en torno a 3.500 millones de bolívares. Solo en dividendos en estos años, 11.800. Esas son cifras significativas. ¿A dónde iba ese dinero, ministro? Afuera, porque fíjate, aquí cuando vemos esto azul, esto era lo que se iba afuera. Y lo rojo, esta cosa pequeñita que está aquí abajo, estamos hablando aquí del año 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. Aquí prácticamente el 90% se iba para afuera del país. A partir del 2007 el 100% se queda en el país. Y por eso podemos sumar, además se ve claramente la tendencia creciente, año a año. Y el acumulado de casi 12.000 millones de bolívares solo en dividendos que van directo al Tesoro Nacional. Ok. Pero además hay un dato súper significativo que es la inversión que se hace, porque eso queda en nuestra tierra. Cuando tú siembras, digo, entierras, es decir, la dejas ahí una fibra óptica, o instalas un poste, o pones un armario, o pones una línea en tu casa. Eso es inversión que se queda aquí, en Venezuela, y como tú decías, en servicio a la gente. Estamos hablando que en el mismo periodo, en inversión, Cantebé ha invertido 18.600 millones de bolívares fuertes. Una vez y media los dividendos que ha dado. Ha vuelto al pueblo de Venezuela en forma de infraestructura. Lo tercero, y eso era lo que daba, inclusive daba más de los 45.000 millones que dijimos en cadena, tiene que ver con los impuestos. En impuestos que también van al Tesoro Nacional, la operación de Cantebé ha dejado en estos ocho años 19.795. Si uno suma las tres cifras, casi 20, 18, 38, más 12, son 50.000 millones de bolívares fuertes, que en estos ocho años, monetizado, el trabajo de los hombres y mujeres de Cantebé se ha convertido en cosas reales para la gente. El presidente, en una transmisión en Cumaná, cuando estaba haciendo gobierno de calle en Sucre, nos decía, lo comentaba con base en el programa de la primera combatiente, Cilia Flores, donde los números agarran una dimensión humana. Decían, no solo digamos números, tenemos claro los que nos hemos acercado al pueblo de Venezuela y a lo concreto. Cuando uno dice estos números, dice 7 millones, 6 millones, número de canaima, solo acercarse a un testimonio es tremendamente conmovedor y transformador para la vida de esas personas y de esas familias. Cuando vemos esos números globalmente, los cuatro datos, uno de los cuatro datos que damos generalmente de Cantebé, cuando llegamos a Cantebé había 3.580.000 líneas. Hoy hay 6.943.000, 96% de aumento. Entonces son 3.5 millones de familias que no tenían comunicación en el 2007 y que hoy tienen. Y el reto es que para el 2019 el 100% lo tendrá. La telefonía móvil, el día que llegamos a Cantebé, el día que llegó el comandante Chávez a nacionalizar como un acto soberano, la Cantebé y móvil, le teníamos 8.3 millones de líneas móviles. Hoy 15.3, 85% de incremento. Internet es el mejor de los crecimientos. 680.000 el 21 de mayo del 2007. El día de hoy 2.357.246%. Y la televisión satelital que no existía y que va a través del satélite Simón Bolívar, 674.000. Es Cantebé, el segundo en el país proveedor de televisión de entretenimiento en los hogares de Venezuela. Ministro, las cifras, digamos, son significativas e impactantes, ¿no? Y se pueden además constatar. Yo me atrevería...